Tú estás golosa y glotona Estás en la casa, tú eres golosa Estás en la cocina y tú eres golosa ¡Glotona! Estás bien gorda y camonuda Todo el día come y come Un mundo diga con vaca No te encanta recordar Nada, yo por ti no siento nada No te deja nada Yo por ti no siento nada Yo quisiera divorciarme Porque yo ya no soporto Tu manteca y tus celos Ay, 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 quiero morirme Para que está bien inflada Yo por ti no siento nada Para que está bien inflada Yo por ti no siento nada Y esta canción va a dedicar a la cara A todas las muchachas de México Y del mundo entero De parte de Siquicuinote ¡Jeje! Tú eres golosa, golosa y glotona Tú eres golosa, golosa y glotona Estás en la casa y tú eres golosa Estás en la cocina y tú que eres golosa Reviendo losa, tú eres golosa Reviendo losa, tú eres golosa y glotona Tú eres glotona, reviendo losa Yo envidia a muchos dos Joan suave con sus piedras Bien bonitas Incluidas y mentiras A mí se te golpea de la risa Para que estás bien inflada Yo por ti no siento nada Yo por ti no siento nada Para que me entiate